¿Qué es la Festa de Pesaj? ¿Qué es la Festa de Pesaj? El Fulhan Aruj, en su inciso 429, iniciando, en su simán 429, iniciando el estudio de Dejalajot para Pesaj, y así dice, ¿Qué es la Festa de Pesaj? Hay que empezar a estudiar, y quien tiene capacidad de hacerlo, a enseñar, todas las alajot relativas a la festividad de Pesaj. Aclara la Mishná Brurá, a este punto, así, de Haikar Lehorotl Amd Arje Hashem, que en realidad el fundamento de todo esto es enseñarle al pueblo los caminos de Hashem, tanto en lo que refiere al contenido de la festividad, como el contenido de la alajah, de cómo debemos llevarla a cabo y realizarla. Y este es un punto muy importante, porque otra aclaración de la Mishná Brurá, nos dice que, del mismo modo, hay que conducirse antes de toda festividad. Que Pesaj es aquí el ejemplo que se da, pero que del mismo modo hay que conducirse antes de cada festividad. Esto implica que, 30 días antes de cada una de las festividades de Israel, quien sabe, o quien sabe estudiar, debe, tiene la mitzvá de, comenzar a enseñar a los demás, a compartir su conocimiento, a impartir conocimiento acerca de la festividad, del modo más plural posible. A todo quien esté abierto a aprender lo que es imprescindible que sepamos para vivir y realizar como se debe la festividad de Pesaj próximamente. Y dice, El principio, el fundamento de todo esto es enseñarle al pueblo los caminos de Hashem. Estudiar las particularidades, los detalles, etc. de la acción que van a tener que realizar. Esto es, las reglas que tienen que ver con Hag Alá, con la cacherización para su uso en Pesaj de toda la vajilla de una cocina, que se hace por medio de agua hirviendo y metiendo en esa agua brasas ardientes, etc. Hierros candentes, perdón, hierros al rojo, etc. Eso es la Galá, Ubiur Hametz, y la quema y anulación del Hametz previamente a Pesaj, de Afiat a Matzah, y la cocción de la Matzah, cómo es que se debe hacer la Matzah para que sea efectivamente cacher y correcta, Ush'ar y el Jot Pesaj, y el resto de las reglas de Pesaj. Dice la Mishnabrura, que no hay que confundirse, que no es que hay que enseñar en términos generales, 30 días antes de la festividad, para lograr que la gente eleve su condición espiritual. Eso también, sin duda, y todo el tiempo. Pero específicamente en estos 30 días antes de Pesaj, hay que hacer un esfuerzo de poder enseñar a Halajá también. Y, aún así, todavía nos aclara, por si hubiera lugar a confusión, pero si en realidad, bueno, tomar en cuenta que hay que decir un Dvar Torah obligatoriamente, porque estamos en el mes anterior a Pesaj, y entonces diera un Dvar Torah sobre cualquier tema de Torah, o sobre algún pilpul, sobre algún razonamiento de los de la Agmará, que llevan a lograr comprender cómo de una mitzvá, tal como está escrita en la Torah escrita, se llega a todas las normas que le rigen, a todas las halajot, y los detalles pequeñísimos dentro de los detalles, por vía del pilpul, por vía del razonamiento y del análisis profundo de cada atributo del texto de la mitzvá. Y dice, Con eso, no están cumpliendo su obligación de enseñanza en los 30 días previos a la festividad de Pesaj, y así en cada una de las festividades. De modo tal que debemos esforzarnos también, aparte de estudiar, esto lo hemos visto ya juntos también, pocos días atrás, pero además de estudiar para el enriquecimiento intelectual, e incluso espiritual, debemos estudiar para saber cómo conducirnos, para adoptar la nueva moral, moral sale de mores, que quiere decir costumbres en latín, para adoptar la nueva moral, para adoptar, para estar preparados, para adoptar una nueva moral, un nuevo sistema de vida, un nuevo sistema normativo, que nos van a poner en sintonía correcta con la verdad, y con una capacidad de percepción, de incidencia y de deleite, a las que de ningún otro modo se llega. Umikol Makomi, de todos modos, dice la Mishnabrura, mitzvá leko lehadla, azot veilhot pesach, shloshim yom kodem, vejen bachagatzmó. Y de todos modos, más allá de la mitzvá de enseñar, y de qué enseñar, y de cómo, etc. Es una mitzvá de cada yahudí, de cada persona, ocuparse por sí mismo, asegurarse de los 30 días anteriores a pesach, estudiar alajot de pesach, etc. Estudiar alajá, saber todos los detalles, saber cómo debemos conducirnos, para operar el milagro, para operar el tikún, que se debe producir en pesach. Depende de nosotros. Continuamos en la Mishnabrura, y nos dice así, pareciera pasar a un tema completamente distinto, pero vamos a observar, que son dos líneas idénticas, solo que en dos niveles distintos de la existencia, de esos niveles sobre los cuales tenemos que hacer, un tikún complementario, hacer el tikún en todos y cada uno de ellos, para unirlos, y que puedan trabajar, como uno, armónicamente. Dice así, y es costumbre, y luego se va a aclarar que se debe hacer, no solo es costumbre, adquirir espigas de trigo, distribuirlas entre los pobres, entre los menesterosos, para las necesidades de pesach, esto es, para que con ellas hagan harina, y con la harina hagan matzah, y toda persona pobre, necesitada, que haya vivido 30 días en la ciudad, en el ámbito, en el asentamiento en el que se encuentra uno, a ese hay que asegurarse de que hay que darle, o sea, la comunidad debe ocuparse de él. Hay una bonita gama de opiniones respecto de este punto de los 30 días, hay quienes afirman que en realidad toda persona necesitada, que se halle en el lugar siquiera circunstancialmente, hay que darle forzosamente para que pueda cumplir la mitzvá, etc. Y nos dice aquí la Mishná Brurá, acerca de los jitín lejalkán, las espigas de trigo para repartir, para distribuir, dice así, y en nuestro país, en nuestro lugar, la costumbre es repartirles harina, o sea, un estadio siguiente, ahorrarles tener que producir harina, que por medio de darles harina, están acercando el disfrute del producto, o sea, les ahorran uno de los pasos que tienen que cumplir, para llegar a tener la Mitzá, que es el producto final, les están acercando hacia ellos el deleite. Y la cantidad que hay que darle, no es meramente como quien diera una moneda para quitarse el problema de la conciencia, hay que asegurarse que cada persona necesitada, que no puede procurárselo por sí misma, disponga del trigo o de la harina necesaria para los siete días de Pesach, y en Jutzlar, fuera de Israel, para los ocho días. Y está claro, dice la Mishná Brurá, que si fuera una persona realmente muy pobre, en un estado grave de necesidad, que no pudiera procurar por sí mismo, por ejemplo, lo necesario para poder hornear la Mitzá, hay que brindarle también, hay que darle también, o el servicio, o el dinero con que pagar, el servicio de cocción de la Mitzá, de Ubi Jlal Dey Mahzoró, de Ubi Jlal Dey Mahzoró ayer y exzarlo, porque esto está dentro del marco, de la expresión que define qué es lo que hay que darle, a la persona que está necesitada, que es Dey Mahzoró ayer y exzarlo, bastante como para cubrir la carencia que esté sufriendo, y no menos que eso, naturalmente. Comenta más adelante la Mishná Brurá, respecto de esto, de Afilu Haaní Shein Dar Pola Medión, Afshe Ein Mejuyavim Liten Lokemach Lejol y Mea Pesach, de Batajat, e incluso ese pobre, estábamos en el tema del pobre que vivía ya 30 días en la ciudad, entonces nos dice, incluso la persona pobre o necesitada, que no está allí, ya 30 días, o que no es obvio que ha venido para quedarse, que está de paso, y que por consiguiente está en un nivel de prioridad inferior, en el auxilio social, digamos, al de las personas necesitadas que pertenecen al lugar. Incluso a este, dice la Mishná Brurá, que no hay obligación de darle la harina para todos los días de Pesach, todo junto, que se le puede ir dando mientras dura el propio hag. De todos modos, es imprescindible, es obligatorio brindarle la matzah para Pesach, o sea, hay que ocuparse de que tenga matzah en Pesach, del mismo modo que es obligatorio darle alimento todos los días del año, en tanto él esté necesitado. Alimento adecuado como para dos comidas cada día. De todos esos días en que él se encuentra en la ciudad. Ube Shabbat, y en Shabbat, comida suficiente para las tres Shabbat, para las tres comidas, las tres banquetes que tenemos mitzvah de hacer a lo largo del Shabbat. El primero cuando se inicia el Shabbat por la noche, el segundo por la mañana, luego de la Tefilá, y el tercero después del Tefilá Tminjá, la Tefilá Bespartina, que ya se viene a extender este banquete hasta una vez finalizado el Shabbat. Les dije que estábamos hablando de dos cosas que parecían muy distintas, y en realidad son una sola y misma. Es mitzvah enseñarle a quien no sabe, para que pueda cumplir de modo lo más correcto y lo más completo posible el tikún que tenemos oportunidad de hacer en Pesach. Y del mismo modo, es imprescindible, es mitzvah, proveerle los instrumentos necesarios, necesarios para hacerlo, y el alimento necesario para su cuerpo, para que pueda abocarse al tikún y a la Torah. Ambas mitzvot son una sola mitzvah. Son esa mitzvah de solidaridad fundamental, que nace del hecho de saber, que el tikún verdadero y completo, lo hacemos todos juntos. No lo hace uno por sí mismo. No hay en el pueblo de Israel redención de a uno. No existe eso. No hay geulá individual. La geulá es de todo el pueblo de Israel, y por vía de ser de todo el pueblo de Israel, es también geulá del mundo entero. Y allí pasamos del mundo este al mundo por venir, de Zlat Hashem muy pronto, con todas sus características de deleite espiritual, y de ya no más oscuridad, ni más mal, ni más duda. Javerim quiera a Hashem que aprendamos a unir ambos niveles de la vida, que aprendamos a ser absolutamente íntegros, Bnei Torah, hijos de Torah, personas formadas en su propio sistema operativo, vital, a partir de lo que aprende de la Torah todos los días. Javerim, Shalom para todos ustedes, Mish Berjot, y gracias por compartir estos minutos conmigo. Gracias.